Muchísimas gracias por acompañarnos un día más, por estar aquí. En este día ya sabéis que siempre recibimos a los amigos, a todas aquellas personas que intentan transmitirnos sus conocimientos, sus experiencias y como es natural, pues en este caso no podía faltar. Tenemos con nosotros a nuestra amiga Sol Blanco Soler, la cual conocemos desde hace muchos años. Ella es periodista, como bien sabéis, ha escrito varios libros, aparte pues pertenece al núcleo fundamental del grupo ESTA. Ahora hablará a través del micrófono. Y junto con Piedad Cabero, con Paloma Navarrete, etcétera, etcétera. Y ya sabéis que las experiencias que ella ha tenido a lo largo del tiempo, pues nos la va contando en todos los medios de comunicación. Ahora acaba de llegar del Congreso del Más Allá, de Murcia, que está allí, donde ha estado un par de días. Nuestros amigos seguramente lo habrán grabado, etcétera. Nuestros amigos de divulgadores y también de Gildalia. Y en esta tarde, pues nos va a hablar, pues como siempre lo hace, de esa manera tan amena, tan cordial, tan simpática. Luego me tomaré algo de parte tuya. Casos explicables de lo desconocido. Bueno, yo quiero que la demos como siempre, aunque todos querríamos darle un par de besos, pero eso no puede ser. Lo que sí vamos a darle es un aplauso para recibirla y agradecerla que esté un día más aquí con nosotros. ¿De acuerdo? Gracias a todos. Gracias. ¿Así os va bien el sonido? Sí. Vale. Es que te lo digo porque yo soy muy anárquica cuando hablo. Entonces, el ponerme así como una especie de corsé con el micrófono, todo será que salga volando. Esto, bueno, muchas gracias lo primero a todos por estar aquí. Todos me conocéis, de vez en cuando me solicitáis en esta casa y que venga a contar un poco las aventuras. Procuro siempre cuando vengo contaros las aventuras, digamos, más recientes, las que no he contado en otras ocasiones cuando he venido. Así que deciros, bueno, yo creo que en este lugar en el que estamos es inútil hablar de que existe un otro lado, que existe un más allá, que existe una supervivencia después de la muerte. Es decir, que la muerte, como decía Pilón, la muerte no existe, es el fallecimiento. Es decir, esta persona se ha muerto, no, esta persona ha fallecido porque no ha muerto realmente. Es decir, él tiene, adquieres un cuerpo energético diferente, una realidad diferente, una dimensión diferente en la que el espacio-tiempo no existe. Eso, bueno, supongo que aquí os lo habrán dicho 20 veces, pero yo lo repito, porque muchas de las historias que vamos a barajar entre todos esta tarde, pues os daréis cuenta de que esos personajes que están en el otro lado no funcionan ni con el mismo sistema del tiempo, del concepto del tiempo, ni el concepto del espacio. Entonces, bueno, ellos hablan de que están en una dimensión diferente. Bueno, ya sabéis que matemáticamente hablando hay siete dimensiones demostradas. Por lo tanto, no tiene tampoco que extrañarnos nada. Yo a José Luis Ramos, el antiguo físico del grupo, cuando me hablaba y me decía, Sol, si es que la gente habláis de la otra dimensión, pero si hay siete. Y todo yo decía, bueno, vamos a ver, José Luis, ¿cómo siete? Y dice, hombre, matemáticamente demostradas hay siete. Y las estudiamos, además, cuando estudiamos físicas. Bueno, entonces quiere decir que, ¿por qué no? Ese otro lado, ese más allá, pues sería sencillamente una de esas dimensiones, que a lo mejor incluso el otro lado, ese más allá, está compuesto por varias dimensiones, porque ellos te hablan de que unas veces no se ven unos a otros en función del nivel en el que se sitúan por su evolución espiritual, llamémoslo así. Yo os doy estas pinceladas para que luego, cuando yo os cuente estas historias, comprendáis mejor, bueno, pues esa problemática que existe en el otro lado para algunas personas. También deciros que lo normal, este bebé se va a escandalizar muchísimo de lo que yo voy a contar hoy, pero bueno, bendito sea, me encantan los niños, así que no te preocupes en absoluto. Además, todos hemos tenido niños pequeños y sabemos lo que es. Pues deciros eso, de que ese más allá, pues es extraño, siempre todas las comunicaciones que recibimos, o por lo menos las que nosotros hemos intercambiado, te dicen que aquello es mucho mejor, que desaparecen, por supuesto, los dolores, todas las afecciones que tienen. Os digo esto porque yo soy la que contesto en la página web del grupo. Y llevo unos días que me estoy agobiando mucho, porque contestar a personas que se empecinan en que mi madre ha muerto de Alzheimer, pobrecita mi madre, ¿qué va a ser de ella en el otro lado? Entonces tienes que empezar por explicarles, ¿comprendes? Digo, vamos a ver, tu madre no tiene Alzheimer en el más allá, eso es una enfermedad del cuerpo. Pero como tú el cuerpo lo dejas aquí, tú allí recuperas, pues incluso a una edad, te dicen, de buen ver, de los treinta y tantos, y en plenas facultades, naturalmente, y todo el dolor, toda la miseria de nuestro cuerpo lo dejamos aquí. Por lo tanto, eso es una gran esperanza para todos los que tenemos cierta edad, vamos, yo me meto la primera en esa distribución, y que nos tocará ir envejeciendo más, teniendo todavía más achaques, y bueno, la gran esperanza es esa de que cuando lleguemos al otro lado, todo eso va a desaparecer y vamos a ser compensados con otras cosas. Si hemos sido como es debido, claro, porque esa es otra. Ese es el tema que también me preguntan mucho en el correo, bueno, no sé qué, y usted cree en la reencarnación. Digo, mire usted, yo me quedo a medias aguas, porque algunas comunicaciones nos han dicho que sí que existe, otras que no, y otras que es opcional. Por lo tanto, muchas veces no sabes con qué quedarte. Por supuesto que el concepto de la reencarnación justificaría muchas de las injusticias que a diario vemos en el mundo entero y en nosotros mismos y en nuestros allegados. Pero hay que dejarlo, por lo menos yo, lo dejo en suspenso. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, eso es otra de las cosas que yo les explico. Vamos a ver, haya o no haya reencarnación, lo que nosotros hagamos aquí va a tener unas consecuencias en el otro lado. Por lo tanto, ¿qué más te va a dar? Procura ser lo mejor posible aquí, porque si hay reencarnación, pues a lo mejor la próxima la tendrás mejor. Y si no existe reencarnación y tienes que evolucionar en el otro lado, como parece ser, que es otra hipótesis, pues entonces también tendrás que evolucionar menos y irás más preparada para el otro lado. Así que todas esas ideas quiero que las tengáis claras antes de meternos con historias concretas, con historias de personajes del otro lado. Veréis, nosotros ya sabéis, yo lo ha dicho muy bien Manuel al presentarme, que yo pertenezco al grupo Epta desde su fundación. Es decir, el Padre Filón lo funda en 1987 y nos elige a Piedad Cabero, a Paloma Navarrete y a mí, como las tres mujeres, y luego estaban José Luis Ramo físico, Ángel Ortega antes de que estuviera Lorenzo, Jaime Alvear arquitecto, es decir, que por eso éramos siete y por eso se llama Epta, que es siete en griego, como sabéis. Deciros que nosotros nunca vamos a un sitio si no se nos ha llamado antes. Y nosotros no nos metemos en casa de nadie, ni en casa de nadie, ni en instituciones donde no debemos. Y absurdamente, como hay muchos grupos que yo conozco, que se van a investigar por su cuenta cosas que ellos creen que tienen una importancia paranormal. Por ejemplo, se dice que en las ruinas de este castillo hay un fantasma. Entonces, cogen los bártulos, se van a las ruinas de ese castillo, no sé mucho qué hacen, porque, vamos a ver, en un castillo ponen una cassette para tratar de grabar unas psicofonías, lo graban o no, y esa es la investigación. Perdonad, eso no es investigar fenómenos paranormales, eso es divertirse, eso es ir de excursión con tus amigos. Es decir, ya que estoy aquí, pues vamos a un sitio donde dicen que hay fantasmas. Entonces, os digo que todos estos casos es porque nos han llamado. El primer casito, yo lo llamo el fantasma con Pamela, porque nos llamaron muchas veces, otra cosa, la gente nos llama para una cosa, y cuando nosotros vamos al lugar, a la casa o a donde sea, nos encontramos con que no tiene nada que ver para lo que dicen que nos han llamado con el problema real que tienen. Bien, es que me estoy acordando de otro correo que contestaba ayer, deciros que la gente está un poquito loca, ¿eh? Me llama una señora y me pregunta que, vamos a ver, que ella tiene una tía abuela que se ha muerto hace un año, que, bueno, que unos parientes se metieron en su casa, la manipularon, y ella les ha dejado, pues, toda esa fortuna a esos, según esta, que se entrometieron. Yo, como no conozco el tema, tampoco puedo poner la mano en el fondo. Y le digo, ¿y por qué me llama usted? Digo, porque, vamos a ver, su tía abuela, o la tía de su abuela, está muerta, ha dejado un testamento, pues, como ustedes no vayan a un abogado para que trate de impugnar el testamento, ya me contará. Dice, no, yo es lo que, es que lo que buscaba en Epta es un médium. Digo, ah, ¿un médium para qué? Pues, para contactar con mi tía abuela. Y digo, ¿y? Digo, ¿pero usted se cree que porque contacte usted con su tía abuela, ella va a poder cambiar el testamento que ha otorgado estando viva? Digo, vamos a ver, usted no... Pues sí, sí, me parece que me he equivocado de teléfono, no es a usted a quien tenía que llamar. ¡Prom! Y me cuelga. Bueno, comprenderéis que estas cosas que ocurren a la gente, yo no sé qué pensamiento tendría esta señora del más allá, pero es que tú crees que puedes decir, bueno, tuvimos a un fantasma muy divertido, había dejado toda su fortuna a su hija, la hija había vendido el piso que le había dejado, y él estaba indignado porque lo había vendido. Que él le había dejado a su hija la casa, pero que le había vendido, digo, vamos a ver, él se la has dejado, pues se la has dejado y hace con eso lo que quiere. No, pero yo ya la he desheredado. Y digo, ¿cómo? Digo, ¿que tú la has desheredado desde el otro lado donde estás? Dice, sí, ¿eh? Digo, pues me parece a mí que eso no es un defecto aquí, eso no es legal aquí. Digo, así que vete haciendo la idea, que te ha vendido la casa y ya está. ¿Os veis el concepto de que tienen algunas personas sobre consultas que nos hacen? Bueno, pues en este caso lo mismo. Nos dicen que era un chalecito aquí en la sierra y que tenían por el jardín que veían al fantasma de una señora con un traje largo, una pamela y paseando a un perro. Bueno, pues como era una cosa evidente que veían, digo, pues bueno, vamos a ver, a ver, la dama de la pamela. Y cuando llegamos allí, bueno, hacemos toda la investigación de la casa y no había nada, era una casa un poquito rara de todas maneras. Bueno, nos ponemos en el porche y Paloma y Aldo, pues empiezan a funcionar. Paloma se asoma a la bola y Aldo a su lado, pues se queda callado hasta que viene el personaje en cuestión. Y el personaje en cuestión, Paloma, que es la primera que lo ve en la bola, por supuesto no lo ve en la bola, él lo ve aquí. La bola es un soporte de evidencia, porque tú o nosotros nos asomamos cualquiera a la bola y la bola no nos dice absolutamente nada. No es la bola la que te dice, es que es un... Se induce ella misma a un estado alterado, una pequeña autohipnosis, para entendernos, que le altera su estado de conciencia y le permite ver. Ese es el mecanismo de los videntes, utilicen lo que utilicen. Pueden utilizar la bola, un espejo o lo que quieras. Pero en el caso de Paloma utiliza bola. Y entonces, cuando se asoma a la bola, me dice, uy por Dios, aquí hay un señor, pero como está todo lleno de tierra, está asqueroso. Y automáticamente, claro, Aldo empieza a hablar. Es que me mataron, me pegaron cuatro tiros aquí. Y entonces empieza a devanarse esa especie de madeja en la que el personaje te empieza a contar verdaderamente cuál es lo que le preocupa y por lo que se ha quedado. Parece ser que en la posguerra, este señor, de todas maneras, Paloma, que es muy atrevida, y que a veces se encara un poco con ellos, porque al final le dijo, bueno, pero tú tampoco eras un santo, ¿eh? Es decir, que este era un señor un poco dificultoso, y cuando termina la guerra por un problema de tierras de su familia, pues que esta tierra es mía, que está... Y donde estaba el chalé, pues se conoce que era un trozo del terreno que estaba en litigio entre este señor y parte de sus primos o sus familias. Bueno, ni corto ni perecioso, y para cortar la historia, el caso es que los primos, tíos o parientes, le cogieron, le pegaron cuatro tiros, le metieron en la tierra, en la parte del jardín del chalé. Y el pobre hombre, pues estaba muy indignado. Él sabía que estaba muerto, pero que estaba aquí porque lo que quería era venganza, claro. No, me han matado y tal. Pero todo eso no quiere decir que sea un espíritu maligno en absoluto. Es un personaje con problemas, que los tiene, pero los tiene él. Entonces lo que tratas o tienes que tratar es de ayudarle. No, tiene un problema y es que no ve la realidad. No ve que está ya muerto, que la venganza es inútil, es absurda, porque es absurda la venganza, y que lo que tiene que ir es por otro camino. Pero fíjate qué curioso, y es que esas cosas son las historias que yo cuento, porque para mí ya esta historia que os estoy contando, pues es muy cotidiana. Pero luego hay como unos detalles en esa comunicación con el personaje que a mí me llenan de asombra. Por ejemplo, en un momento dado, le dice Paloma, dice, bueno, tú, tu mujer, estoy viendo aquí a tu mujer como era, porque claro, es clarividente, Paloma. Dice, bueno, era una morena guapísima. Dice, uy, sí, sí, era guapísima, tengo por aquí el nombre de la mujer. Ay, yo la quería muchísimo, no sé qué. Y le dice Paloma, dice, pues mira, lo que vamos a hacer es vamos a llamarla para que venga por ti. Y así, pues mira, vas a quitarte de este marrón, de estar aquí, de estos deseos de venganza, porque tu mujer va a ir con ella a un sitio muchísimo mejor en el que te vas a olvidar de todas estas cosas que ya no tienen sentido para ti. Veis lo del espacio-tiempo. Es decir, para él, no creáis que había pasado 50 años. Es decir, es como si lo hubieran acabado de enterrar, o de matar y de enterrar, ¿me entendéis? Es decir, que eso es uno de los problemas que podemos encontrarnos si no pasamos al más allá con una mínima preparación. Es decir, sabiendo un poco lo que nos espera. Y yo creo que todas estas charlas, lo que tienen que servir, y bueno, y toda la labor que hacéis aquí, es que hacer ver que esto no acaba aquí. Y que vamos a tener también responsabilidades y cosas que hacer allí. Yo me encanta, porque al principio hace años que se hablaba siempre de que el irse al cielo, irse al otro lado, es estar en una nube con una lira. Yo me decía, qué horror, yo con lo inquieta que soy, si yo me tengo que estar allí encima de una nube tocando lo que sea, vamos a ver, es que es horrible y aburridísimo, ¿no? Eso siendo buena, imagínate. Pues menudo premio, vamos, estar en una nube tocando la lira. Entonces a este hombre, que es lo que voy al detalle que a mí me impactó, es que cuando Paloma le dice, mira, porque claro, Paloma habla con Aldo, pero Aldo habla por boca del fallecido. Y me dice, mira, vamos a llamar a tu mujer para que venga por ti, para que tú no te vayas solo, porque a lo mejor te despistas, si no sabes tienes que buscar la luz, en fin, tienes que seguir el camino. Y dice, ay, pero por Dios, qué horror, yo estoy muy sucio. Fijaros, la fijación mental de aunque estés al otro lado, te ves sucio, que no es verdad, el cuerpo energético que tienes no es sucio, pero él sigue manteniendo la imagen de al morir, del momento de morir. Y entonces le dice, Paloma, no te preocupes, yo te doy una camisa limpia. Yo cuando lo oiga Paloma decir esto, digo, pero ¿qué está diciendo esta loca? ¿Cómo que le va a dar una camisa limpia? Y agarraros Paloma, Aldo, todos los demás, porque estuvimos hablando también con él. Hace así, así como os digo, ¿eh? Dice, toma, se lo da Aldo, dice, toma, aquí tienes la camisa limpia. Aldo hace las veces como de coger aquello que no existe, y dice el muertito, dice, uy, ya esto es otra cosa, y ahora yo ya estoy ya estupendo para que cuando venga, Rosa me parece que se llamaba, la mujer. Bueno, el final de la historia, como comprenderéis yo, que no soy sensitiva, que lo único que sí, conozco mucho de parapsicología, son muchos años, y de haber vivido todas estas experiencias, te enseñan muchísimo. Pero siempre hay algunos detalles que me asombran, me asombran que Paloma haga como si tuviera una camisa virtual que le da a alguien que tiene un cuerpo energético que yo no veo, y le dice, toma, y el otro que dice, uy, esto ya es otra cosa, si estoy decente para irme con mi mujer. ¿Entendéis el tema? Yo, ¿qué queréis que os diga? A mí me dicen que yo soy el notario, mi papel es de hacer de notario del equipo, o llevo los archivos, hago las fotografías, cada uno tenemos nuestro pequeño rol. Pero, en definitiva, claro, yo luego escribo los informes, tengo el archivo en el ordenador, es decir, que soy el notario de todas estas cosas que os puedo asegurar que mira que llevo años y me siguen asombrando, totalmente. Bueno, pues esta es la historia del fantasma de la Pamela, que como sabéis, no tenía nada que ver. Ah, bueno, le preguntamos a este, oye, ¿y esa señora que se pasea por ahí con la Pamela y con el perro? Dice, ah, sí, se llama Hortensia. Dice, esa viene de vez en cuando a pasarse por aquí. ¿Se llamaba Hortensia? ¿De dónde viviría esta mujer? Porque con un traje largo, una Pamela y un perro, pues supongo que sería de principios del siglo XX, porque nadie lleva una Pamela y un traje largo con un perro paseándose por un verde, ¿no? Os digo todo esto muy curioso. Nos dijo el nombre, que se llamaba Hortensia, y que, bueno, que estaba en definitiva un poco como de paso, de visita, de vez en cuando venía al jardín a pasear al perro. Bien. Contaros otro impacto que yo he tenido. Esto, fíjate, fue en el 14. Ya tenía yo el... Yo ya estaba bastante impactada con la falta de mi marido de aquel año. Y a los pocos meses hacemos un viaje a Córdoba. Nosotros cuando vamos a un lugar de estos aprovechamos siempre, si vamos para dar una charla, pues que luego nos preparen una investigación para no hacer el viaje en balde, porque, claro, fletar nuestro monovolumen, meternos todos con los aparatos, nos cuesta dinero. Aquí entre nosotros, nosotros no cobramos, pero nos cuesta siempre que hacemos unos traslados de este tipo, ¿no? Y entonces, bueno, fuimos a Córdoba, concretamente, en el 14 de noviembre, y, bueno, fuimos a varios sitios, a un centro de salud, a un hospital, que ahí tenían, bueno, tenían una niña, y les hemos dejado a una señora con una silla de ruedas que tenemos que volver, porque nada más volver nos dicen que había una señora con una silla de ruedas que se mete con un señor en el ascensor y que cuando sale la va a ayudar y la señora había desaparecido del ascensor. Bueno, pues tenemos que ir a ver quién es esa señora que se pasea por este hospital en silla de ruedas, tuvo que morirse allí seguramente, o, en fin, contaros esta señora. Y entonces, en uno de los sitios donde nos llevaron, en la provincia de Córdoba, fue en el pueblo de Cabra, que lo conoceréis. Bien, bueno, pues ahí hay un museo de ciencias naturales. Y nos dijeron, por eso te digo que te dicen una cosa, y luego no tiene nada que ver con lo que hay, que en el museo hay un esqueleto de un vedel que trabajó mucho allí, en ese museo, porque era, no olvidemos que ahora es museo, pero antes era un centro de estudiantes, era como un instituto, pero de finales del siglo XIX, te quiero decir que era un lugar donde se daba enseñanza a chicos, no eran chicas, eran chicos. Bien, y que pensaban, que decían que el vedel seguía paseándose por allí, por el museo. En efecto, entramos allí en el museo, vemos el esqueleto, que es que no he traído fotos porque yo creo que es mucho más sugeridor mi palabra y que vosotros os imaginéis los lugares, porque así podéis añadirle vosotros los ingredientes que queréis, mucho más que el ver una fotografía, que es una fotografía, al fin y al cabo, pues turística, y que no os va a decir nada, os va a decir más los detalles que yo he vivido allí. Bueno, pues deciros que el vedel, que tiene una placa, porque entonces, como había trabajado allí, cedió su cuerpo a la ciencia. Y entonces se dice que ese esqueleto es el esqueleto del vedel. Nosotros llegamos a la conclusión, al ver el esqueleto, y está en un fanal de cristal, que es de esos que se compran de plástico, vamos. Aquí yo no tenía ninguna pinta de ser los huesos auténticos del vedel, porque yo he tenido ocasión de conocer cosas de estas y no, no tenía nada que hacer. Eran de una perfección de miedo. Tan perfectas como un esqueleto que en un... ¿No estuvisteis vosotros, Cede y estos, en el congreso de Motril? Sí, sí, sí. ¿Os acordáis de Marisol? Sí, sí, Marisol. Con gran asombro por mi parte, voy a dar la charla en el estrado, era un teatro, y me encuentro sentada en una butaca mecedora, el esqueleto de un... ¿Un esqueleto? Que estaba leyendo un libro. Y claro, yo digo, pero ¿qué habéis preparado aquí? Sí, este esqueleto, lo llaman Marisol, es del grupo de investigación hispal de Sevilla, y se lo habían traído a Motril, sentada en el coche, con el cinturón de seguridad. Imaginaros si les llega a parar la guardia civil. Los toman por chalos perdidos, claro. La visten del Betis, en función de dónde la llevan, la visten de una manera o de otra. Os digo, lo de los esqueletos es una cosa, pero esa es de plástico también, claro. No es real. Bueno, pues entonces vamos allí, y es un edificio precioso, porque tiene un patio central, pues como puede tener Alcalá de Henares, ¿sabéis? Esos edificios antiguos, muy bonito. Y entonces, al pasearnos por allí, entramos en lo que era la biblioteca. Y la biblioteca, pues, como un aula grande, enorme, con unos libros maravillosos, y entonces Paloma y Aldo dicen, hombre, aquí estamos más tranquilos, en la biblioteca, vamos a sentarnos a ver quién, si hay alguien. Pues como siempre preguntamos, a ver si hay alguien. Y salió un personaje que le tiene cautivada a Paloma. Se llamaba Álvaro, era un estudiante de 1823, él dijo que estaba en 1823. Es una historia, él era un guaperas, este chico, Paloma dijo, pero qué chico más guapo, por favor, y tal. Pero una historia muy rocambolesca, porque este chico salió a hablar con Paloma y con Aldo, bueno, con Aldo no, a través de Aldo, con Paloma, y todo parecía que él estaba muy preocupado, y no por los exámenes. Luego Paloma en la bola, porque esa es la ventaja que tiene Paloma con la bola, ella le siguió por el edificio, y se encontró en la habitación, donde dormía con un compañero, al compañero muerto con una caja de pastillas. Yo creo que suicidado el chico este, el otro. Entonces, ahí se cortó la comunicación, porque dijo Paloma, vamos a ver, este chico tiene un gran problema, este amigo suyo. No quisimos ahondar, porque era un chico muy joven, y nos parecía, no sé cómo decirte, un poco de intimidad. No sabíamos, sospechábamos a lo mejor, porque podía haberse suicidado el otro. Pero no quisimos embarrar el asunto. Lo que fue muy curioso, otra historia para el asombro, es que está Aldo en ese semitrance, Paloma mirando la bola, y de repente Aldo dice, ¿qué hago aquí? Y decimos todos, ¿qué haces aquí? ¿Quién eres? Dice, soy Mark Gordon, británico, que estoy pasando mis vacaciones en Córdoba. Y dice Paloma, me caché en la mar, si esto es un viaje astral, no estaba muerto. Este chico estaba en un hotel, por la noche se había desdoblado, y no me preguntes por qué había aparecido mi cabra. ¿Entiendes? Entonces, claro, nosotros no quisimos asustarle, porque imagínate que le dices a este chico, pues, ah, porque le dijimos, estás en cabra. Dice, ¿y eso qué es? Con un acento, porque además Aldo hablando con acento inglés, mira, ya morí, te de risa, y digo, vamos a ver, Mark, si es que he venido a ver Córdoba, y no sé dónde estoy. Y entonces Paloma, con mucho criterio, dijo, mira, vúlvete a dormir, tranquilízate. Y decía Paloma, este cuando se levante, mañana por la mañana, y piense que ha soñado, que estaba en cabra, hablando con unos señores, en una biblioteca del siglo XVII, vamos a ver, mira, que estoy chalo perdido, porque no es normal. El tercer personaje, ahí ya sí que calamos hondo, porque veréis, él dice llamarse, ser sacerdote, y llamarse padre Francisco. Sin embargo, Paloma le ve el pecho negro. Lo único que hizo este personaje, por boca de Aldo, es chillar, perdón, 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 todos nos quedamos, imagina todos, que salga un personaje así. Vamos a ver, todo lo que le fuimos sacando, es que él no quería irse al otro lado, porque van a estar ellos, que se van a vengar de mí. Enseguida, vamos a ver, adivinamos cuál era el problema de este hombre. Este hombre había sido profesor, luego localizamos en Google su, 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 su retrato, sus cargos que había tenido, todo, eh, es muy curioso. conclusión, él no quería irse al otro lado, por miedo al tizonazo, una vez más, hemos tenido muchos casos de esos, que se quedan aquí, no quieren cruzar, porque saben que si cruzan, ellos creen, que van a tener el castigo tal, el castigo tal y como ellos se lo imaginaban aquí, claro, el fuego eterno, los tizonazos, etcétera, etcétera. No os podéis ni imaginar cómo salimos de la biblioteca después del contacto con este señor. Aldo tardó tiempo en recuperarse, por el, las características del personaje. Era un personaje oscuro, un personaje, bueno, Paloma le llegó a decir, pero vamos, ¿qué pasa? Es que tú eres sacerdote y no crees en Dios. Sí, claro, tengo que creer, bueno, es que tengo aquí el diálogo, tengo que creer, pero, y Paloma le dice, es que si creías en él, ¿cómo te has portado así en vida? Con del cargo, con la responsabilidad con los chicos, con, es decir, vamos a ver, es el único caso que hemos tenido de personaje fallecido pederasta, con una angustia dentro, con un, y fíjate, por más que le hablamos, le tranquilizamos, tú vete a la luz, no va, no va a haber nada de lo que piensas, pídele perdón a Dios, y, y lo único que oímos, perdón, perdón, pero chillando, como un hombre desesperado, y, Paloma dice que le vio en la bola alejarse, alejarse, pero, nuestras palabras fueron suficientes para hacerle pasar al otro lado, pues, no lo sé, fue, fíjate, ha sido un personaje, que no he hablado mucho de él, porque, nos dejó a todos un mal gusto de boca, luego, los, los que conocíamos en Córdoba de José Luis, que sabéis que es de Córdoba el físico, pues, nos sacaron de Google, quién era el nombre, el cargo que había tenido allí en el colegio de Cabra, todo, es decir, que se comprobó perfectamente que este personaje había, había existido, y, os puedo asegurar que el retrato de él, era la viva imagen de lo que era, yo creo, comprendo que en el más allá, esto no tiene valor, pero era gordo, seboso, tenía una pinta, ¿sabes?, de grima absoluta, en la foto, en blanco y negro, así que, ¿cómo tendría este hombre su interior? Es lo que os decía antes, ¿no? Si hay, esto, si hay, más allá, desde luego hay, pero que si hay reencarnación como si no la hay, tienes que portarte aquí bien, porque si no, lo vas a tener muy crudo de todas maneras, es decir, te va a dar igual. Bueno, y ahora, una historia un poquito más alegre, me parece que, bueno, hay gente que ya me la ha oído, pero, es una historia muy tierna, veréis, nos llaman de un chalé, vamos a ver, advertiros, esta familia, es una familia muy conocida, por eso no puedo, bueno, ni insinuar su apellido. Un chalé de dos plantas, en un sitio privilegiado de Madrid, que nos llaman porque, es un matrimonio que tiene tres niños, y tienen todo el sótano de la casa, pues para gimnasio, y para juego de niños, entonces tienes una habitación inmensa, llena de juguetes, y una especie de hall grandísimo, que da al gimnasio, y el problema que esta gente tiene, y por eso nos llama, es porque por la noche, oyen a niños, a alguien jugar con los juguetes de los niños, cuando los niños están en la cama, los niños de la casa, entonces, qué curioso, porque, cuando nosotros vamos a esta casa, y sabemos, la historia, de los antiguos dueños de esta casa, pues, damos por hecho, de que, el que estaba trastaleando por ahí, era el padre, que murió en un accidente, curiosamente, ese padre conducía, cuando uno de sus hijos, murió en otro accidente, antes de que él muriera, pensamos por lógica, que era el padre, que había muerto en un accidente, no aquí en España, bueno, pues, llegamos allí, y nada más, bajar al sótano, porque no cabe duda, que el problema, estaba en el sótano, Paloma, y, y Aldo, me parece, o Daniel, no sé quién era de los dos, tengo las fotos en casa, se acercan a una puerta, que estaba cerrada, que era, la puerta, que daba acceso, a una habitación, guardamuebles, que guardaba los muebles, de los, los anteriores dueños, los anteriores dueños, habían alquilado su casa, no habían perdido la, la propiedad, y por eso seguían manteniendo, en esa habitación, muebles suyos, como recuerdo, y al pasar, dicen, esperaros, íbamos todos despavoridos, no, no, esperar, que, que esperamos, dice Paloma, no, no, perdonad, ahí detrás de esa puerta, hay un niño en cuclillas, escondido, un niño, ya se nos cayeron un poco, los palos del sombrajo, porque ya comprendimos que era un niño, no era la otra persona que nosotros pensábamos, bueno, y ya entonces, al saber que era un niño, dijo Paloma, mira, vámonos para arriba, vamos a ponernos tranquilos en un despacho, en un sitio, en silencio, vamos a tratar de conectar con este niño, porque a ver, ¿este niño quién es? bueno, nada más, claro, ponerse en situación, pues conectan con el niño, y el niño, como todos los niños, y eso es una pregunta que lanzo aquí, en esta casa, ¿cómo es posible que haya niños perdidos? Y nosotros nos hemos encontrado varios, que nadie viene a ayudarles a pasar al otro lado, normalmente son acogidos todos, pues nosotros nos hemos encontrado, yo tengo una charla entera de niños perdidos, en la casa de Cantabria, que la di, pero un montón de niños, los espíritus nos dicen que son acogidos todos, y ocurre que hay alguno que otro, ay, sí, dime la explicación, porque quiere seguir jugando, se imantan a esa edad que han tenido, y no son capaces de dar ese paso, porque en realidad no son niños, son espíritus, sí, ya, ya, pero siguen quedándose, los que conocemos y hemos contactado, o se quedan para jugar en el parque, con sus amiguitos agarrados, es decir, que el parque debe estar así de fantasmitas de niños, el juego, por ejemplo, este, es que claro, jugaba con los juguetes, porque esa era su casa, la casa del niño, entonces cuando se murió, se conoce que volvió a su casa, y se había quedado ahí, y entonces como había todo, porque desde luego había juguetes maravillosos, se conoce que por la noche, como nadie le estorbaba, pues se quedaba jugando, bueno, el caso es que el niño, yo no sé, pero los que nosotros hemos tratado, entre comillas, no saben que se han muerto, es decir, han dado el paso y no se han enterado de que se han muerto, luego, a un niño no tiene el concepto de muerte, que lo tenemos ya los adultos, y tercero, la muerte, ¿qué significa para un niño con una mentalidad infantil? es que es muy difícil, porque tú dices, son espíritus antiguos, sí, sí, pero en ese momento, mientras no, está animantado, con el niño, de niño, y no, entonces, claro, decíamos, Dios mío, de mi vida, y nosotros conocíamos al papá, como te os digo, que había muerto en accidente, sabíamos que sus abuelitos también estaban en el otro lado, había un montón de gente de su familia, y decíamos, y este niño, si no llegamos a venir nosotros, ¿qué hubiera pasado con este niño? supongo que al final, siempre bajaría alguien a por él, bueno, digo bajar porque es un símil, pero bueno, alguien, pero este niño llevaba muerto en nuestros años, en nuestro tiempo, pues lo menos 15 años, ¿eh? Claro, ¿no era un niño recién muerto? Por eso te digo, bueno, el caso es que empezamos a dialogar entre nosotros, a ver, ¿cómo le podíamos ayudar? Pues claro, decirle estar muerto, es un horror, porque el niño no lo entiende, entonces vete hacia la luz, yo quiero seguir jugando, a mí qué más me da, ¿entendéis? Y en ese momento, que no sabíamos lo que hacer, de repente Paloma se pone así y dice, oye, Aldo, no sé si era Daniel, me parece que era, Daniel, no oyes un perro, y yo claro, nosotros nada, Paloma y Aldo, o esto, Daniel, y dice, sí, espera, espera, claro, yo también estoy oyendo, y entonces Paloma en la bola, ve a un perrito de aguas, que se acerca al niño, y entonces le dice a Paloma, ya está la solución, y entonces empieza a dialogar, por boca de Daniel, con el niño, oye, estás, es mi perro, es mi perro, que, Gobi o Bobby, por favor, y empieza a abrazarse el perro, y el niño, y vemos como el perro empieza a correr fuera del niño, le mira, y vuelve otra vez al niño para que le siga, ya sabéis cómo hacen los perros, que los que hemos tenido perros es lo clásico, y dice Paloma, pero esperaros, si es que el perro quiere que le siga, lo va a ayudar el perro, oye, que tardamos un rato, el niño, y Paloma, corre, vete con Bobby, no ves que quiere jugar contigo, corre, vete, vete para allá, por donde va, se fue con el perro, el único caso que hemos tenido, en que un perrito, una mascota, ha venido a ayudar a su amito, de en el otro lado, os digo, que es una anécdota curiosa, pero, pero bueno, es que es así, el perro es un instrumento de la espiritualidad, seguro, es decir, yo no, vamos a ver, soy tan nula, que no me planteo el porqué, yo lo que sí sé, es que el perrito, tú dices, un instrumento, pues lógicamente, fue un instrumento, que mandaron para que el niño fuera, fue una manera de ayudar al niño, de erradicarlo de allí, el perro es lo único que le atrae al niño, y hasta el que le atrajo, hasta que Paloma, le dejó de ver al niño en la bola, fíjate, y que pasó al otro lado, bueno, os cuento cosas de estas, que son bastante curiosas, en cualquier caso, porque salimos contentos, pero tristes, sabiendo que había tanta gente, familia del niño, y que había tenido que venir el perrito, a lo mejor, es que se consideró, que el perro era el instrumento mejor, porque a lo mejor el abuelo, era un poquito serio, y si hubiera venido a por el niño, a lo mejor, si el niño no le caía bien el abuelo, no hubiera seguido, bueno, deciros, que en Madrid, estamos llenos de teatros, y con unos fantasmas maravillosos, pero maravillosos, veréis, os voy a contar dos, uno, es que no me atrevo a decir el nombre, es en la gran vida, bueno, porque luego, siempre entramos de extranjes, y luego la gente, que no lo entiendo, ¿por qué? porque es mucho más divertido ir a un teatro, que sabes que hay fantasmas, porque dices, a ver si por algún palco lo veo, digo yo, no sé, quizá porque nos movemos aquí, en este ambiente, que a todos nos gustan estas cosas, y a lo mejor eso si lo dices al público, pues a lo mejor dejaría de ir, no lo sé, bueno, el caso es que, entramos en este, en este teatro, y, os tengo que contar, que es, si estuviera aquí Aldo, se reiría, mandíbula batiente, porque siempre me lo recuerdan, nunca, yo no soy capaz de ver nada, pero, entramos en este teatro, y está el escenario, con toda esa parte de atrás, que sabéis que es donde los actores se cambian, de esto, parte de la tamoya, y, y vamos con linternas, Aldo delante mío, y yo con otra linterna, por la parte de atrás, para hacer todo el recorrido, a ver si Aldo veía algo, empezamos, y en una esquina me dice Aldo, noto algo que nos sigue, pero no consigo verlo, y hago así, y me veo, a un señor colgando de los, de los cables, de las sogas de la tramoya, de levantar el telón, y esto, ahí colgado, le digo, Aldo, que, que acabo de ver, como en un flash, un señor, con un pantalón ancho, como gris, con una especie de cosa, que estaba colgado de ahí arriba, y Aldo, que es muy zorro, conmigo, se calla, muerto, dice, ah, pues no sé, digo, desde luego, que lo único que me faltaba yo, ver ahí a un tío colgado, y seguimos recorrido, llegamos al patio de butacas, y Aldo se sienta, porque Pablo no estaba ese día, y, bueno, pues empieza, y conecta con este señor, bueno, este señor, nos dice, que, tiene un accidente, en 1962, por lo tanto, murió en 1962, que su nombre es Perico, que era tramoyista, y, bueno, hizo unas viguetas, que pesaban demasiado, y el contrapunto, ¿sabes?, de las viguetas, hizo que, se quedara horca, era un accidente de trabajo, pero, Perico, por fía, que él no está muerto, yo no estoy muerto, ¿cómo hablas conmigo? y dice, ¿cómo hablo contigo? pues hablando contigo, y dice, vamos a ver, ¿cómo voy a estar muerto, si esa me ha visto, hace un momento? y digo, tierra, trágame, mira, cuando luego, como luego lo grabamos todo, y lo vio él, Aldo, se moría de risa, ¡ja! tú que dices, que no ves nunca nada, pues mira, hasta se ha dirigido a ti, para decirte, que como le habías visto tú, que no estaba muerto, digo, y claro, ya cuando me dice, a mí, mira, Piedi, no se lo podía creer, no me lo puedo creer, digo, y dice Aldo, pero si es que lo ha visto ahí, cuando se metió en la oscura, esto es una anécdota, yo no veo nada normalmente, así que os lo digo, para que también nos tranquilicéis, pero, ¿sabéis el tema de este hombre? Que seguía trabajando, porque tenía que seguir pagando su hipoteca, y nos lo dijo así, con esta tranquilidad, ¡qué absurdo! ¿cómo queréis que deje de trabajar? Si es que tengo que pagar mi hipoteca, y nosotros vamos a ver, perico, vamos a ver, vamos todos a tranquilizarnos, porque claro, y entonces, bueno, pues ya sabes, es el proceso, tú duermes, hace mucho tiempo que no duermes, has comido hoy, no sé, pues claro, tienes que hacerles ver, que ellos ya no tienen el cuerpo físico, bueno, ese vino un pariente suyo, porque decíamos, ¿y este quién se lo va a llevar? y bueno, luego, vamos a ver, que no me lo voy a entretener, porque la anécdota era, que tenía que pagar la hipoteca, que tenía que seguir trabajando, además tenía un piso por Rosales, nos dijo y todo, que Rosales es un sitio, que las hipotecas tienen que estar muy altitas, para ultramollista, bueno, pues nos dijo eso, y luego estuvimos en otro, que este si os puedo decir el nombre por una razón, ahora veréis, es el Teatro Lara, el Teatro Lara sabéis que es un, ¿cómo se llama?, un teatro, que se llamaba, fue inaugurado en 1879, te quiero decir, que es el siglo XIX, y lo llamaban la Bombonera de Don Cándido, os digo todo esto porque es historia de Madrid, y es muy bonito, bueno, pues era el mecenas, era un carnicero de profesión, Don Cándido, y dio su dinero para que se hiciera el Teatro Lara, el Teatro Lara, bueno, el palco real que había, nos llamaron, porque algunas veces, oyen música en el escenario, cuando no hay nadie, y otras veces, pues ven a un personaje en uno de los palcos, y el personal, pues ya os podéis imaginar cómo está, el gran problema de estos sitios, es que en este caso, y os lo he puesto como ejemplo para que veáis, es que cuando no se quieren ir, no se van, no hay manera, entonces, contactan Aldo y Paloma, no con un personaje, ahí había un elenco entero del teatro, porque es que además nos dicen que seguían ensayando, y fíjate la cara que se nos queda, decir que tal, bueno, ahí es donde yo siempre cuento la anécdota de Paloma, porque se presentó uno de los fantasmas, vestido de USA, como de opereta del siglo XIX, XX, comienzos del XX, y dice esta señora, es que el diálogo de con Paloma era genial, un hombre rubio, con bigote, con gran porte, que va vestido de militar, con hombreras doradas, es guaperas, y desde el primer momento que empieza a hablar, coquetea con Paloma, sí, diciéndole toda clase de piropos y requieblos, mira, yo es que era morirte de risa, porque es que era un señor que hablaba, claro, con ese lenguaje, sabes, complicado, esta señora es una dama impecable y de muy buen ver, le dice a Paloma, bueno, luego le dice que tiene los ojos como faroles, las pestañas como no sé qué, y Paloma, no seas pesado y déjame en paz, porque Paloma, bueno, así empezaron a desfilar, y deciros que la principal, a ver, todos estos personajes giraban alrededor de una actriz muy famosa, Lola Membrives, que si sois mayores, yo la he oído siempre de pequeña, Lola Membrives era, bueno, una actriz famosísima, ella me parece que era argentina o algo así, pero ella hizo su carrera de actriz famosa aquí, bueno, conclusión, esto hablamos, con ellos, les dijimos, pero bueno, ¿qué hacéis aquí? Dice, aquí estamos, seguimos ensayando, dice, esto es nuestro mundo, dice, ¿cómo nos vamos a ir al otro lado para dejar todo esto? Es lo que yo te digo, y claro, Paloma, todos los que estábamos allí, bueno, pero es que esto es ficticio, esto es una realidad virtual que os habéis creado, porque, vamos a ver, cuando hacéis estas representaciones, nadie os ve, es decir, no hay, no se les ve, dice, sí, pero, ¿qué haríamos nosotros sin el teatro? Os digo esto, porque veáis, que aunque vayamos al otro lado, la muerte no nos hace perfectos, ni nos cambia en absoluto, es decir, que seguimos con nuestro carácter, nuestros defectos, nuestras virtudes, ¿eh? Aficiones, ¿eh? Aficiones, oye, espero hacer muchas investigaciones paranormales, ahí será facilísimo, tendré todos los fantasmas del mundo, para preguntarles cosas, pero bueno, te quiero decir, que es muy curioso el tema, y otro ejemplo que os voy a poner, muy curioso también, los que sois de Madrid, puesto que estamos en Madrid, es el, vosotros sabéis, en la calle Galileo, ahora, ahora, hay un centro cultural, pero yo, lo he conocido, y suponéis, la edad que tengo, lo he conocido, el Tanatorio de Madrid, era el único que había, no había el de la M30, no había nada, y además, las familias, no llevaban a los muertos allí, los, vamos, yo me acuerdo, mi abuela, por ejemplo, o la gente ya de esa generación, en casa siempre, en casa siempre. ¿Quiénes iban entonces al Tanatorio de Galileo? Pues, los accidentados, que había que hacerles autopsias, porque claro, era preceptivo, y entonces, ya no pasaban a casa, pasaban directamente allí, por eso era muy triste para los familiares, cuando una persona moría de accidente, tener que ir allí, a velarle, porque, bueno, todos los indigentes que nadie reclamaba, es decir, la gente que iba allí, en cuerpo, no en alma, era un poco, digamos, si va a decirte el desecho de la, bueno, todos los asesinados, por supuesto, todos los que hubieran tenido que ser susceptibles de una autopsia, pasaban luego a este Tanatorio. Imaginaros la impregnación, porque ahora es centro cultural, Dios les bendiga, pero eso es una barbaridad, ¿eh? Porque claro, llegas allí, y lo primero que ves, como nosotros nos metemos en los entresijos, los montacargas, que son los mismos montacargas, que subían y bajaban a los muertitos, digo muertitos, para emular a Paloma, que siempre los llama muertitos, pedazo de muertos, vamos, es decir que, entonces claro, vamos a ver, vas allí, y bueno, yo me parece que debí de ir alguna vez, muy raro, porque ya te digo que no era un sitio donde ibas normalmente a ver a un muerto, pero existía, entonces bueno, le han trasladado a esto, y nos llaman, porque, pues, pues sí, porque notan ruidos, porque notan presencias, porque cuando ya cierran el teatro, el pobre hombre que cierra el teatro por la noche, está siempre, bueno, el teatro, el centro cultural está siempre aterrado, que nos dio paso precisamente uno de estos de seguridad, hombre, está de allí por la noche, pues no sé cómo decirte, bueno, ahora está muy bonito, están las gradas, está un escenario, pusimos las cosas en el escenario, y los focos de estos clásicos de teatro, uno de ellos, como si le hubieran dado el botón, nos quedamos todos, todos estábamos en el escenario, y decimos, qué curioso, ¿no? Y de repente, oímos como si alguien recorriera el anfiteatro primero, ¿sabes? Corriendo, dando toda la vuelta, y decíamos todos, qué divertido, parece que están pasando cosas aquí, que no tienen nada que ver con si alguien está o no. Deciros que los personajes que habían permanecido allí, eran tristísimas. Por ejemplo, una se acerca a nosotros, Paloma la ve enseguida en la bola, y Aldo empieza, no me miréis, no me miréis, estoy muy sucia, vuelo a podredumbre, estoy medio podrida. Te digo de la obsesión de un fallecido, cuando no evoluciona allí, es decir, se queda en el lugar, y esta mujer, para decir eso, es que se debió de quedar ahí en el esto, con la putrefacción de su propio cadáver. Fijaros, ocurre, bueno, yo os digo mi experiencia, pero que luego parece ser que concuerda con la vuestra, es decir, que desde puntos diferentes, hemos tenido esas mismas experiencias, y... Caminos que conducen al mismo lugar. Justo, justo. Yo a lo mejor lo explico con unas palabras, porque es mi experiencia, y tú... La forma... Y la forma es otra. Pero fíjate que terrible. Bueno, había otro, que le habían apuñalado, y entonces, claro, Aldo empezó con el dolor de la apuñalada, y Paloma le dijo, relájate, relájate, que ya no te puede doler, para relajar el asunto, y le dice Paloma, dice, bueno, a ti te han metido dos cuchilladas, pero por hacer lo que no debías. Y dice, sí, verdaderamente es que me merecía lo que me hicieron. Fíjate, el diálogo con personajes que son conflictivos, no son malignos, por favor, son personajes que ellos son conflictivos para sí mismos, porque ahí en el teatro, el que oigas pasos, o que se mueva una cosa, no implica malignidad ninguna. Es decir, que... Es llamar la atención. Es llamar la atención. Bueno, allí se pusieron en cola, ¿eh? Me parece que entre Aldo y Paloma, que, claro, trabajan conjuntamente, pues fueron cuatro o cinco los que consiguieron, en fin, elevarlos, o que se fueran a la luz, o... Se llamaba Marta la chica esta de su mal olor y podredumbre. Pero fijaros qué vida más triste. Esta chica había venido en la posguerra nuestra, que vosotros, a lo mejor la mayoría de vosotros no lo habéis vivido, pero yo que nací en guerra, sí, viví la posguerra, el hambre, las penurias de... para comer. Y entonces esta... Venía mucha gente de los pueblos para servir, que se decía, las chicas de servir, las que venían a ayudar a las casas, a la cocina o para hacer cosas. Por lo visto, esta es una de las que vino de un pueblecito y vino a servir a Madrid. Pero, ella nos cuenta que al poco tiempo de estar sirviendo, se puso muy mala de tuberculosis. Pensar que la tuberculosis y el tifus, en el Madrid de los... Bueno, en Madrid, en España, pero yo hablo de Madrid porque es lo que he vivido, de esos años 40, yo nací en el 38, y yo me acuerdo del tifus en el 48, bueno, fue horrible, y la tuberculosis, tenías que estar con... No había antibióticos, no os olvidéis de ese lema, la gente se moría de tifus y de tuberculosis porque no había antibióticos hasta el año 47, 48, no vinieron las primeras inyecciones de penicilina de Estados Unidos, y con cuentagotas, por supuesto. ¿Y a qué precios? ¿Y a qué precios? Os lo digo porque yo lo he vivido. Yo era una niña de anginas continuas y yo me acuerdo de aguantar mis anginas flemorosas una semana en la cama con 40 grados y con un antitérmico, porque no había antibióticos. Así que los que hemos pasado en esa época somos indestructibles. Yo pienso por... Bueno, pues esta Marta terminó en el tanatorio porque al contraer la tuberculosis la llevaron al hospital de infecciosos que había aquí en Madrid, que también había un hospital de infecciosos, imaginaros cómo vivimos toda esa época. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando muere, nadie la reclama de su familia. ¿Cómo saldría esta chica del pueblo? Pues no lo sé, a lo mejor de mala manera y sus padres dijeron, ¿te vas a Madrid? Pues para siempre. Y ella nos dice que es que terminó allí porque nadie reclamó su cuerpo. Fijaros qué tristeza. Luego salieron otros, el de la cuchillada y tal, pero son personajes que... Yo deciros que hay sitios de estos en los que vas y te quedas un poquito como triste, con mal sabor de boca. Lo que pasa es que, bueno, tienes la alegría... Bueno, había uno, uno aquí en el Galileo, os lo digo por si acaso vais a un día al centro cultural y os sirve de divertimento. Hay uno bastante malo que no quería que ninguno se fuera, los quería tener controlados y él no pudimos ayudarle porque dijo que él no se iba de ahí. No contactó excesivamente con nosotros, nos tenía un poco como miedo. Pero, ¿sabes? Cada vez que nosotros intentábamos, él se retraía y los otros decían sí, sí, ayudarnos porque nos queremos ir, pero es que aquí hay uno, que también decía el nombre y tal, que no quiere que nos vayamos. Y claro, le dijimos nosotros, vosotros haced lo que... O sea, nosotros os vamos a ayudar. Y si a ese mismo él quiere que le ayudemos, que se venga y os ayudamos a todos. Pues se quedó. Os lo digo porque en el centro de Galileo está todavía ese personajillo y deciros también que hay un fantasma que tenemos que volver que es un niño que toca el piano. Hay una sala de piano arriba y oye el clink, 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 tocar el piano. Y alguna persona que ha entrado pues es un niño que toca el piano. Así que hemos dejado algunos todavía para que vosotros podáis ir y disfrutéis del tema, ¿eh? ¿Qué tiempo tengo? Pues está la 9. ¿Eh? Está la 9. Ah, entonces os puedo contar más cosas. Y luego el coloquio que yo quiero que me preguntéis cosas. Bueno, veréis. Tuvimos también un caso muy curioso en esos viajes que hacemos de un hotel de esos... Nos dijeron que era rural. No es rural porque está en medio de la... de esta pueblo-ciudad. Ciudad-pueblo. Es una ciudad pequeñita o un pueblo grande. Andaluz. Nosotros a Andalucía vamos mucho. La gente nos quiere muchísimo y nos llevan para montones de cosas. Y nosotros estamos en atas. Ahora mismo nos vamos otra vez a la Carolina pero para hacer un taller de enseñar a la gente a investigar para psicología. Fíjate que os haría la nuestra. Pero bueno, nos lo han pedido y la alcaldesa, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, pero tiene su razón de ser. Nosotros hicimos ahí una investigación. Y yo me procuré, vamos, me ocupé de redactar un informe de CID de lo que hicimos allí, de lo que solucionamos allí, de cómo lo habíamos hecho y de la historia del lugar. Cuando esta señora recibió eso, que no debía estar muy acostumbrada a este tipo de informes, pues me puso un correo que verdaderamente es deshacerse como un azucarillo. Y mira por dónde luego ha cuajado en que ha dicho, pero por favor, esta gente tiene que venir aquí a enseñar. Pero yo digo, pero vamos a ver, en la Carolina va a haber 300 personas que quieran hacer un taller de parapsicología. Es que ya tienen 300 adultos. Yo estoy asombrada. Porque en la Carolina es un sitio precioso, pero que como para que haya tanta gente aficionada a estas cosas. Bueno, pues, este no es en la Carolina, por supuesto, este es un hotel, pero que abre por temporadas, también es verdad. Es decir, no abre todo el año, sino que abre como por ahora, Semana Santa, y cuando llega ya septiembre, octubre, vuelve a cerrar otra vez. Deciros que, claro, nosotros cuando vamos a un sitio, este era un hotel, un hotel grande, enorme, para nosotros solos, con un frío. Eso de que en Andalucía no hace frío, eso es una mentira cochina. Porque en este hotel yo lo he pasado más frío en toda mi vida que en este hotel que estaba cerrado. Por supuesto, no había calefacción, ni tampoco íbamos a pedir que para nosotros cinco o seis que íbamos encendieran la calefacción. Eso sí, Pierre y yo nos encargamos de dormir en el sitio donde decían que ocurría de todo. no ocurrió nada con nuestro gran pesar, pero bueno. Pero el hotel, vamos a ver, es un edificio, como os digo, grande, en un sitio famoso. Famoso por sus aguas, por estos tratamientos. El hotel este no es de ese tipo, pero el lugar es famoso por esas cosas. Y entonces decidimos que en vista de que la habitación, cuando fuimos por la noche, no había pasado nada, pero que el hotel, claro, nos desparramamos por el hotel hasta que Paloma y Aldo dijeron, no, aquí en recepción, que es una gran sala de recepción con el mostrador para, para, bueno, no lo diré. Sí, no, no, para cuando llegas a un hotel y te registras, para que te registres, perdona. Y, bueno, nos ponemos ahí. Da la casualidad que en este viaje Paloma no pudo ir porque tenía una neumonía como una copa de un pino. Y entonces dijo, mira, no, y además me estáis diciendo que va a ver el hotel sin calefacción, dice, yo no me atrevo a ir. Bueno, pues, vamos, os digo esto porque a mí me tocó ayudar a Aldo. Puedes reírte lo que quieras porque yo no había hecho eso nunca. Yo lo he visto, claro, lo he visto hacer muchas veces a Paloma que hace el soporte de Aldo, tal, pero encontrarme yo con el marrón de decir, ¿y ahora qué hago yo? Paloma pide a lo suyo de grabar, José Luis con sus mediciones y tal, no cuento con él y me dice, no, no, hazlo tú. Bueno, deciros esto que para mí fue una experiencia muy rica porque me permitió hacer las preguntas que yo quería a los personajes y luego encantadores. Algunos me llamaban Doña Sol, qué amable es usted con nosotros y yo decía, para mí, pero, pero, ¿qué estás? Es que estos personajes son muy curiosos, ¿verdad? El primero que nos sale es uno que nos dice que es representante de Farma y que ha ido al hotel para ver a Pepa y lo primero, claro, que le pregunté, oye, ¿y en qué año estás? Pues, en el 64, 1964. Yo ya me callo y digo, madre mía, de mi vida, este no tiene ni idea de que se ha muerto, no tenía ni idea, ¿verdad? Y Pepa, ¿y quién es Pepa? Ah, pues sí, sí, es que yo vengo aquí mucho al hotel, dice, porque yo luego veo a Pepa, que es una chica guapísima, de aquí, pero estoy un poco mosca, dice, porque llevo tiempo yendo a la panadería, porque Pepa trabaja en la panadería. Ah, ya, ya, bueno, muy bien, dice, pero es que el panadero ya no es el panadero de siempre, Pepa ya no está, y claro, yo intentando buscarle las costillas para ver si se daba cuenta y le digo, ¿y tú cuando vas por la calle a la panadería a ver a Pepa? Digo, tú, la gente te habla, porque tú que vienes tanto por aquí, dice, no, no me hablan. Digo, ¿y a ti no te choca eso? Dice, ¿qué va? Dice, ¿no ves que yo soy de Madrid y aquí la gente es muy rara? Otra cosa, justificaciones que ellos mismos se preparan, se buscan para no ver la realidad de su situación. Pero es que yo te digo todo esto porque es que tú lo vives de una manera y yo lo vivo de otra, pero es que al final los resultados son los mismos. Bueno, y digo yo, Dios mío de mi vida, ¿y ahora cómo le entramos a este tío? Bueno, pues en fin, poco a poco, ya no tuve más que decirle, mira, tú dices que estás en 1964. Digo, pero es que nosotros estamos en el 2016. ¿Cómo que está? Eso no puede ser. Digo, pues sí, nosotros estamos en el 2016. Y tú dices que estás en 1964. Digo, pues yo creo que debes de pensar un poco en el porqué esas dos diferencias. Y dice, no me digas que es que estoy muerto. Y le digo, pues hijo, pues parece ser que sí. ¿Y qué hago ahora? ¿Y qué hago ahora? Digo, bueno, eso no te preocupes que entre todos te vamos a mandar. Para deciros que este personaje vino un amigo de su madre. Vosotros, pues yo pensé que era su madre. Yo digo, pues tú tienes a tu madre. Y sí, 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 tengo a mi madre. Y cuando ve venir, dice, ay, si es tonfulano, si es muy amigo de mi madre. Y yo decía, para mí, ¿y este tonfulano qué pinta aquí viniendo a por este? Pero bueno, tú, a ver, es que son cosas insospechadas. Es más lógico que viniera un hermano, su madre, yo qué sé. A lo mejor no puede venir. Ah, ¿y podía venir este amigo? Ah, bueno, pues... A lo mejor la madre o cualquier ser ha encarnado ya. Ah, desde el 64 aquí. Claro. Qué perezón, ¿eh? Sí, sí. A mí me da una pereza eso de reencarnar de otra vez. De verdad. ¿A vosotros nos da pereza pensar? Yo no quiero venir. Si a mí me dan opcional, digo, mire, hago lo que usted quiera, pero yo volver otra vez. Vamos, y gracias a Dios, por Dios, no es que me queje de mi vida, pero mi vida, como todas las vuestras, ha tenido alegrías, pero ha tenido muchas penas, muchas dificultades, muchas amarguras. Pero son la próxima va a ser mejor que esta. Ojalá. Puestos a eso... Somos buena gente. Sí, eso digo yo, pero... Siendo buena gente vamos a venir mejor. Bueno, esa es la idea del cause y efecto, ¿no? Pero vamos a ver, pues sí, a mí de todas maneras, te digo, si me lo dan a opcional, digo que no. Yo hago allí lo que sea, lo que me digan. Me van a convencer. Me van a convencer. ¿Volver a empezar otra vez? Sí. Desde la cuna, los estudios, los hijos, el marido, los padres... Bueno, por no hay hijos, por no hay marido. Ah, bueno. Claro. Ah. Es que no es una repetición, es otra experiencia diferente. Ah, diferente. Bueno, entonces sí es mejor y es diferente. Yo que soy de aventuras, no me importa nada. Bueno, fíjate si vuelvo yo con poderes, no te quiero contar lo bien que le iba a pasar. ¿Te has convencido ya? ¿Me ha convencido de aquí ya antes de que me vaya al otro lado? Sí, soy facilona. En el fondo soy facilona. Bueno, pues deciros que ese era el primer personaje que salió y el segundo, muy gracioso, porque el pobre Aldo es que salía uno y entraba el otro. dice, pero vosotros ¿quiénes sois? Porque claro, y claro, le dije, pues tus amigos, pero si yo no os conozco de nada. Sí, nosotros somos también huéspedes del hotel, le dije yo, porque claro, como te digo, no sabes el terreno que pisas, tienes que ir con mucho cuidado, pero vosotros no vais al panadero. Ah, no, perdona, este es el que empezó diciendo lo del panadero. No, no, es que es mucho más importante el otro. Espérate, soy Jacinto, ah, este es Jacinto, Jacinto, pobrecito mío. Vuelve a entrar en Cialdo y dice, hola, buenas tardes, pero además así, con desparpajo, soy Jacinto, Jacinto Dueñas, encantado, dice, claro, dice, ya se conoce que había oído al de Pepa y dice, venía ya con la tarjeta en la boca, 1963, encantado, ¿por dónde empiezo? Tengo, tengo un caramelo, ¿eh? ¿no? No, no, de aquí para arriba, eso, eso sí, nunca en la espalda, eso, eso, así, así, ¿ya? ¿ya? Es que ese, ese impacto desde abajo, porque el de atrás, es mejor, clac, ¿ya se me pasa un poquito? Es muy cómodo, es muy incómodo, hija, no, no, ya está bien, ya está bien, es que ha habido un momento que se ha puesto un poquito cianótica y todo, que es lo que me ha preocupado, pero, vale, vale, ya estás bien, ya tienes color en la cara, que es lo que se ha puesto un poquito, no, 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 yo termino enseguida, eh, os dejo, bueno, veréis, como os decía, ese segundo personaje venía ya con el carnet en la boca, 1963, encantado, me llamo Jacinto Dueñas, es decir, ya, facilísimo, y, entonces, claro, al decir quiénes éramos, yo tengo que explicar a este personaje quién es Aldo, porque en un momento dado este dice, ahí va, estas rodillas no son mías, claro, cuando un personaje te dice esto, tienes que empezar a explicarle, vamos a ver, a este le tuvimos que echar marcha atrás, para que se diera cuenta, que había estado en un hospital, con una enfermedad de hígado muy grave, para que pudiera rememorar, el que estaba muerto, y por qué, porque se les olvida, hemos tenido uno hace poco, que es un profesor, y nos decía que, oye, es que estás muerto, ¡buah!, que tonterías decís, pero así, ¡buah!, que tonterías decís, que es que estás muerto, si sigo dando clases, digo, ¿y dónde estás dando clases? Porque le veían por el pasillo del instituto, con un, con los libros debajo del brazo, bueno, pues tuvimos que, Paloma vio, cómo le había dado un infarto, salte, mejor vas a estar más tranquila y fuera, no, pero tranquila estás, y ya tiene color, buen color y todo, es que se pone uno nervioso, y por eso es el shock, muy buen, muy buena actuación, estaba en el sitio del jugador, ¿sí? No, no, no te, es que está intuido, por eso lo he colocado ahí, ¡ah!, bueno, deciros, y ya termino con este personaje, porque hay otro personaje, bueno, el Jacinto Dueñas, encantado, por donde empiezo, perdóname, exalto, el pobre, veo unas rodillas que no son las mías, toda su preocupación era que, claro, como Aldo hablaba, Aldo lo había de alguna manera incorporado, él cuando miraba, miraba unas rodillas que eran las rodillas de Aldo, y no se reconocía a sí mismo, y claro, eso le asustaba mucho, y dice, pero, perdón si me exalto, pero me lo temo, porque estoy muerto, ¿verdad? Ese se cayó por su propio peso, y, hombre, relájate, le dije yo, no es malo, y estamos para ayudarte, y me decía Piedi, bueno, eso de que no es malo, oiga, yo quería quitarle hierro, pero claro, Paloma lo hace mucho mejor, pero claro, entiéndeme, yo tratando de ser suave, y de ser muy diplomática, yo soy libra, entonces entiéndeme, soy muy así, y decía, hombre, pues no es tan malo, yo le quería decir que no es tan malo estar muerto, y el pobre Clau para él era una tragedia, pero bueno, él le rememoramos, se acordó de que le habían metido en una ambulancia, de que se había muerto y tal, y, pues irme, digo, pero que, ayudadme, decía, dice, pero, ¿qué necesitas? le dije yo, dice, pues irme a donde me tengo que ir, cuando ahora escucho mi voz, oigo como un eco vacío, porque claro, y los que están aquí no me ayudan, porque había otros personajes, el hotel así, ¿eh? Yo sí quiero irme, y me voy a donde me tenga que ir, yo vengo aquí al hotel, nadie me ayuda, no tengo otro sitio donde ir, porque claro, es que hay gente que como no da el salto, se queda montada, bueno, deciros que le ayudamos también a este pobre hombre, a Jacinto Dueñas, que estaba en 1963, y por último, hablaros de que, vamos a ver, los personajes que vienen a nosotros, vienen tal y como eran en ese momento de su muerte, hablando con el lenguaje que se utilizaba en esa época, que es que es muy curioso, es que, hay uno que vino el último, que era un abogado, de 1930 y tantos, el hotel este había sido casino, hotel, yo no lo calificaría de hotel, era un casino, juego, ruleta, tal, y había habitaciones, punto, porque allí, Aldo y Paloma, veían subir y bajar por la escalera, una escalera imperial preciosa que había, pues todo tipo de personajes, féminas todas, y unísimas algunas, pero bueno, vamos a ver, que aquello fue de todo, como lo que se dice un putiferio, elegante por lo visto, muy elegante, la gente allí va con mucho dinero, y entonces el último personaje, nos dice que sabe muy bien que está muerto, pero que quería, antes de irse, teniendo la oportunidad de que estábamos ahí, de dar testimonio, de lo que fue ese hotel, en la época en que él vivió, fijaros, que curioso, pero a ver si, bueno, cuando ahora me vaya, dígale a la, no, no, es que no lo he traído, es una pena, porque se me ha olvidado, la hoja esa, habla, totalmente retórico, como hablaría un abogado, que era un abogado, porque le preguntamos, oye, y que eres, es un abogado, dice, sí, sí, yo soy un abogado, pero hubo mucho trajín de alcobas, nos dice, fíjate que manera más fina, de decir lo que era el hotel, un trajín de alcobas, había muchos, maledicencias, había gente importante que venía aquí, mira, fíjate como sería el tema, que Piedi, que estaba rodando, Piedi es muy drástica también, dice, qué rollo de tío, así bajito, qué rollo de tío, y el pobre señor, dice, lo siento señora, que mi lenguaje le aburra, pero es el que tengo, y siento mucho el haberle causado aburrimiento o algo así, me quedé, porque dije, lo ha oído perfectamente, lo que me había dicho Paloma, esto, Piedi de estranjes, la pobre estaba grabando a pulso, y vosotros sabéis lo que es grabar a pulso sin trípode, estaba la pobre ya agotada con los cuatro personajes, que nos estaban contando todas sus, sus vivencias y sus estos, pero vamos, este dijo que, dice, en cuanto termine de hablar con ustedes me voy, dice, porque sé cómo irme, dice, y lo único que he querido es dar testimonio de mi, de mi vida aquí, a ver si no queréis que es bonito, bueno, como podéis, tengo montones de personajes, pero de hecho, he escogido este puñadito para haceros ver este mundo tan apasionante que es las comunicaciones con el más allá, y aquí lo tenéis muy fácil, bueno, fácil sí, porque vamos, yo creo que el señor que esté en el otro lado y quiera comunicarse no tiene nada más que venir aquí, lo tiene muy fácil, ¿no? Bueno, bueno, esto tiene un orden, una programación, sí, pero entonces, me refiero a una programación espiritual, ya, pero una programación espiritual que supongo que tendréis cola en la escalera, los espíritus programan los trabajos que nosotros hacemos. Ah, pues entonces eso lo tenéis adelantado, nosotros vamos por libre y entonces se nos cuelan, hoy estuvimos en un hospital muy importante de aquí de Madrid, que no os digo cuál es, porque a lo mejor si no, no queréis ir ahí, moderno y estupendo, y me parece que atendimos a cuatro y estábamos en un despachito, ves, habíamos ido, porque veían el fantasmal de una doctora en un ascensor, y luego lo que menos había, estaba esa doctora, pero dijo que ella se quería quedar porque quería ayudar a traspasar a los enfermos cuando morían al otro lado, y la dejamos ahí, pero había, y a Paloma dijo, mira Aldo, corta el rollo porque mira la cola que hay en el pasillo, es que cuatro y veinticinco que hubiéramos estado ahí toda la noche, por eso te digo que yo comprendo que si encuentran la oportunidad, claro, es lógico, es también lógico, hay que comprenderlos. Bueno, pues entonces yo creo que me hacéis alguna pregunta que yo os pueda contestar. Sí, sí, dime. ¿No han tenido ustedes ninguna comunicación en algún espíritu muy agresivo? No. Gracias a Dios, en treinta años no. Sí, pues sabes por qué, a lo mejor por la voluntad nuestra siempre que es la de ayudar y ser positivos. Hemos encontrado personajes de mal humor, personajes diciendo que Paloma, tú eres una bruja, no sé qué, pero no ni agresivos, y además les hemos domesticado, si tenían ese genio, les hemos dicho, oye, por favor, tranquilos, porque aquí estamos, contrólate, porque aquí estamos para ayudarte, pero no, gracias a Dios, no puedo decir que hemos tenido ninguna experiencia negativa. ¿Piden ustedes ayuda al mundo espiritual y a los espíritus elevados para que el trabajo salga bien? No, lo que hacemos es que yo sospecho que el más allá sabe nuestra voluntad, así que nosotros vamos siempre a las casas y a todas partes con la intención de ayudar. ellos saben muy bien, digo que ellos saben muy bien porque cuando las experiencias que tenemos nosotros es que nosotros somos los que nos encargamos de o bien Paloma a través de un ritual que tiene de ángeles, que cuando no tenemos otra solución los convoca para que nos ayuden y se los lleven, o bien siempre nuestra intención de súplica, quizás, decir, por favor, venida por ellos, que venga, pues no sé, un familiar, alguien que pueda venir a ayudarnos, que nosotros os lo hemos preparado, luego ya el salto al otro lado ya tiene que ser el miedo espiritual. Por último, yo antes de que usted se marche, quiero decirle que efectivamente la reencarnación seguro existe, seguro, seguro, pues ya está, me tendré que hacer a la idea que le va a resolver. Pienso usted en los niños que hablan a los tres o cuatro años en los idiomas que no han hablado nunca. Bueno, pero eso se habla de la memoria genética, ahora. Bueno, que yo no discuto, yo te digo que hay hipótesis, como hablamos nosotros siempre para psicología, hay hipótesis de trabajo, unos se quedan con una hipótesis, a mí, vamos a ver, que si hay la reencarnación soy la primera que lo voy a tener que aceptar, es decir, que no, ahora, que no me hace una ilusión loca volver, no. Ah, bueno, entonces comprenderme. vamos a ver, tú me dices la reencarnación seguro, bueno, pues si es seguro cuando llegue allí y vea que es seguro, pues no tendré más remedio que adaptarme y decir, pues hacer de mí lo que queráis, pero mientras tanto no me seduce la idea que quieres que te diga y por eso yo tengo la cosa primero porque soy una persona creyente el ser lo mejor posible aquí pero por eso que te digo porque haya o no haya tú vas a ser consecuencia, es decir, va a haber consecuencias. Es una obligatoriedad. Claro, claro, es decir, que tienes que mejorar y tienes que portarte bien. Si usted haga un recuento de su vida y lo que antes decía muy bien, usted hace un recuento de su vida y usted ve cómo ha casado su vida, qué es lo que ha hecho de su vida, de lo que se recuerda naturalmente y piensa usted que cuando vuelva eso va a ser mejor. Pues entonces me has tranquilizado muchísimo, me has tranquilizado muchísimo porque, bueno, eso es un... Es un aliciente. Es un aliciente, no, primero es un aliciente y una tranquilidad porque, bueno, vamos a ver, ninguno somos perfectos pero siempre hay una voluntad de ayudar o de hacer y de cosas que, bueno, que eso me lo voy a llevar y luego ya veremos a ver lo que hacemos con ello porque también según las comunicaciones te dicen que cuando llegas allí el momento más duro es la revisión de tu propia vida que te ponen la vida como en una película en la que tú eres protagonista pero tú ya lo ves desde fuera y juzgándote perfectamente es decir, que ya no tienes ahí la manera de decir pues yo hice esto porque me hicieron esto no, no, ahí está crudo, crudo el tema ahí no vale no, eso es la... el libro mío lo tengo recogido en las comunicaciones y eso pero bueno eso todos tenemos yo he tenido una... vamos, yo no he tenido sino que a través de un medium que me cogió a lazo tuve una comunicación fijaros de mi marido y muy curioso muy curioso y muy coherente yo cuando se lo he contado a mis hijos me ha dicho mamá y no te emocionaste y tal digo no era justo lo que dijo ¿sabes lo que digo? por lo tanto pues hombre fue una tranquilidad y además Aldo fue a los dos o tres días le dije que fuera a casa porque digo no vaya a ser que aunque yo la última pero digo no vaya a ser que se me haya quedado y como él decía que él no quería que le quemaran ni nada porque entonces no quedaba nada de él fíjate que era un hombre creyente y sin embargo tenía terror al otro lado tenía miedo y él decía que no, que no quería la cremación porque entonces no quedaba nada de él y yo le decía pero tú eres médico él era médico digo y tú eres médico y sabes que el cuerpo se pudre tampoco queda nada tú y yo aunque no te quemen pues le lo de los muertos que siguen estando al lado del cadáver sabes que me acordaba fíjate de eso y por eso me asusté y dije Dios mío a ver si se ha quedado aquí pero Aldo me dijo estate tranquila que no está por ninguna parte pero bueno a ver más preguntas hacerme alguna pregunta porque yo como veis os cuento cosas hasta muy particulares mías que nunca me doy cuenta que me están grabando esos chicos a ver dime perdona yo creo que es un no 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 yo creo que es la falta de información es decir si tú mientras que has vivido aquí tienes todo esto que estamos hablando todo esto es información pero piensa que hay mucha gente en el mundo en el que vivimos sobre todo que es de lo menos espiritual que se puede imaginar uno llegan al otro lado y están viendo no han muerto y entonces ¿dónde estoy? ¿qué hago yo aquí? ¿cómo salgo de aquí? porque parece ser que en cuanto estás en el otro lado si no sabes orientarte pides ayuda y normalmente se te da pero tienes que pedirla lo mismo que hay una comunicación muy bonita que a mí me impactó mucho de el infierno el infierno no es lo que las religiones nos han dicho siempre pero había una comunicación que decía que un hombre que había sido muy avaricioso en su vida terrenal que estaba metido en una habitación con una semipenumbra no sabía salir de ella y que toda la pared estaba forrada de billetes de banco ese es un infierno que se creó el mismo mentalmente vamos a ver el infierno es un producto mental también de tu propio interior si tú eres una persona como es debido tienes esta mínima información y tú llegas al otro lado que digo yo que será lo que me pase a mí lo mismo digo ahí va pero si esto es un chollo si aquí voy enseguida a la luz y paso pero si yo de momento me quedara un poco despistada pues como ya tengo esta información pues empezaría a pedir ayuda desesperadamente claro y se me daría no sé si soy coherente con la realidad o lo que vosotros creéis que es la realidad pero yo para mí creo que ese es el secreto los niños que están muy y luego están los méritos también de la persona los méritos de la persona claro porque es una persona que a lo largo de su vida pues ha sembrado la calidad el amor y todo eso pues naturalmente que van a venir para agradecerle todo ello y para ayudarle y para ayudarle yo tengo mucha esperanza yo tengo esperanza bueno mi padre por supuesto que sé que esto va a ir hasta mi perro estoy convencida que me va a esperar allí vamos me va a esperar no va a venir a por mí en cuanto pasa al otro lado voy a tener allí sé que hay tres o cuatro familiares que vamos a chuchones de todo a ver más preguntas dime ¿sabería usted contestarme si hay alguna fuerza o algún espíritu aquí yo lo veo no, no, no espérate ojalá ojalá no aquí 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 en la tierra si hay algún espíritu o alguna fuerza que que lucharía para dejar atrapados espíritus aquí y no avanzar sería un espíritu maligno digamos que no le interesaría que las almas vamos a ver almas espíritu no sé trascendieran pues no lo sé hombre teóricamente podría ser pero que bueno si el maligno que el maligno si creemos en el maligno tal y como se nos ha dicho pero no lo sé quizá vosotros estáis mucho más preparados para contestar esa pregunta que yo hay espíritus bueno aquí os he dicho dos ejemplos que no querían que se fueran pero era un señor que no era maligno como las películas a ver sino que no quería quedarse solo pero que él tampoco tenía interés en ir al otro lado una de las leyes divinas es el progreso espiritual claro entonces se está rompiendo un poco claro lo que claramente las leyes marcan y por lo tanto tardemos mucho tardemos poco ah eso claro claro esa es mi esperanza también la espiritualidad no va a permitir que pueda existir un ser que impida sería de tanto nivel como Dios para que el planeta avance claro entonces es algo que no es comprensible racionalmente hay cuando pasamos al otro lado de la vida el que tiene muchas deudas el que se ha comportado normal todos lo sabemos por las comunicaciones sí, sí, sí pues suele ir al bajo astral sí o a mundos oscuros niveles bajos a mundos oscuros de vibración muy baja y hay muchos muchos espíritus que que controlan a los demás espíritus y no quieren que se les vaya a lo mejor ese es el mabismo que no quieren que se les vaya porque cuando vienen aquí a hablar con nosotros nosotros les damos consejos de lo que deben de hacer para salir de esos ambientes que están muy agobiados muy tristes y nos dicen que no nos vea este que no nos vea que estamos hablando porque luego nos castiga siempre hay algún jefe hay mafia sí, pero de esto que me refiero pero 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 no una persona normal piensa que todo eso está ocurriendo en unos niveles muy bajos de una vibración muy baja y porque realmente no quiero ser cruel pero realmente esa gente que está en esos niveles es porque se ha comportado muy mal y no han tenido ni el punto siquiera de constricción de decir Dios mío lo que he hecho qué horror perdóname hermanos todos que me he portado así tiene que haber siempre te dicen que vamos las comunicaciones que yo tengo que siempre nada es eterno ni ni esa especie digámoslo así de infierno que son los niveles más bajos que tampoco es el infierno del del fuego ni del tizonazo es la ausencia y la lejanía del amor de Dios entonces claro ahí están desesperados porque saben que eso existe pero en una lejanía que se ven impotentes pero tampoco hacen por salir de ahí a ver si me... bueno a veces son llevados a reuniones mediúnicas precisamente para que les ayuden para que les ayuden más elevados sí más elevados viene el espíritu de todo pero así de andar por casa como nosotros sí porque a mí los espíritus muy elevados ya me quedan complejas no horrible vamos es tremendo porque dices hasta que llegue yo a eso pero en todo nivel sí normalmente el trabajo que realizamos nosotros es un trabajo de calidad de ayuda espiritual de ayuda fundamentalmente que es para lo que está creada la mediunidad por supuesto por supuesto para el servicio de exactamente estoy de acuerdo sí estoy de acuerdo con todo eso es clarísimo el tema y el que no lo tenga claro no lo entiendo a ver venga tú por ahí por aquel sector a ver tú lo que estás diciendo es que una persona que se está comportando mal aquí o que le van mal las cosas es que es distinto es una mala persona pero tú me estás hablando de que en otra vida has sido como persona también mala no es una mala persona aquí aquí mismo vivo vivo que actúa mal que hace daño a la gente sí hay mucho de eso hija por desgracia las cosas les van mal les van mal a la comida una vez que mueren ¿cómo quedan? como había dicho que una vez que las personas mueren en su cuerpo por así decir los espíritus se representan de la misma manera ¿tienen las secuelas que tienen aquí? no es que no entiendo muy bien lo que me está diciendo una persona que se porta mal aquí si va a tener una secuela su cuerpo espiritual allí sí evidentemente claro hombre vamos a ver yo lo que son los mismos claro pero fíjate yo te lo yo te comparo vamos a ver yo escribí el libro ese que escribí en su momento pero basándome en comunicaciones no eran cosas que yo me inventaba sino que fui recopilando como en la época de la universidad con fichas y clasificándolo por eso lo llamé crónicas del más allá porque tiene una hilación desde que nos morimos el momento de morir y cuáles son las etapas esas por las que pasamos entonces lo que ellos te dicen es que el concepto ese de cielo purgatorio infierno que serían como tres niveles grandotes que no es así es que cuando tú llegas al otro lado tú tienes una evolución espiritual que te se caracteriza porque tu cuerpo energético que te otorgan cuando tú llegas allí tiene la vibración exacta entonces estaríamos hablando de que son niveles energéticos los distintos niveles que hablamos de cielo purgatorio infierno la vibración cuanto más rápida es tu constitución es que estás muchísimo más elevado una vibración media pero siempre más alta que el cuerpo físico de aquí no lo olvides por eso nosotros no les podemos ver porque nosotros no tenemos nuestro campo visual no tiene la capacidad de ver ese espectro energético que sabes que hay a la derecha y a la izquierda de nuestra visión normal hay muchos campos energéticos que no vemos pero estoy hablando de física de física de ciencia física entonces parece ser que lo que allí cuando llegas obtienes como un carnet de identidad vibracional es decir que en función de tu evolución espiritual con el que llegas te sitúas y te dicen que tú puedes bajar de nivel pero que tú no puedes subir de nivel es decir imagínate que yo llego allí y tengo pues no lo sé a mi padre más arriba él no puede bajar pero yo puedo bajar si yo tengo amigos o si tu padre está más arriba sí puede bajar ah perdona él puede bajar sí pero yo no puedo subir no lo que yo quiero decirte es que los de más arriba pueden bajar al nivel más bajo del que les corresponde pero yo hasta que no y entonces te dicen que llegan momentos en lo que en que ellos sienten como si se rompiera esa barrera que tienen tú cuando llegas superior y entonces te da acceso a un nivel superior es decir es como una especie de escalera digital en la que tú te vas situando en función de tu evolución personal y esa evolución personal es la que determina la composición energética de tu cuerpo allí te digo a través de las comunicaciones ¿terminamos ya? sí, sí cuando quieras gracias aplausos 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 gracias